Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Gracias por ver el video. 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 Y el público asistente también en este Caracas Comic Con 2022 ha dicho presente y en este momento también, bueno, parte de los asistentes presentes el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Mira, cuéntame algo. ¿Qué te motivó a venir a este gran evento? A ver. Bueno, mi madrina y aparte que es un evento que he querido ir hace tiempo ya, entonces aproveché el momento de asistir. Mira, ¿y es la primera vez que asistes a este evento? Mira, ¿y es la primera vez que asistes a este evento? Por lo menos aquí en Venezuela, sí. Ah, pero has estado ya en otro nivel internacional. ¿A cuáles has estado? A ver, cuéntame. En los de Colombia y en El Salvador también. ¡Guau! Tenemos entonces público asistente, Morela. Y cuéntanos, ¿cómo has visto el Comic Con? ¿Te gusta? ¿Estás haciendo un recorrido? Además que estás vestida de Gryffindor de Harry Potter. Eso quiere decir que eres fanática. Sí, sí, soy muy fan de Harry Potter y me parece, está bien, me gusta el ambiente que nadie se conoce, pero si encuentran personajes con comunes se hablan así como... O sea, que están compartiendo, compartiendo esa afición. Sí. Buenísimo. ¿Algún mensaje para las personas que se acerquen al comité? Sí, que se acerquen porque es una experiencia chévere y aparte te da el tiempo de disfrazarte, bueno, de vestirte, de hacer cosplay, de lo que te gusta y puedes convivir con gente que tiene tus mismos gustos. Buenísimo. Y así seguimos nuestro recorrido por todas estas maravillosas están que tenemos, que estamos viendo la tarde de hoy en la Comic Con Caracas 2022. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.